Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis. Estoy aquí en la segunda parte de la estrategia de lo que sería el mapa de Berrug. Os voy a explicar un poquito cómo va la cosa y el por qué lo vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a empezar siempre las rondas desde la cocina, ¿vale? Ahora al principio, como estamos en la ronda 9, hasta la ronda 18 o por ahí no empezarán a ir más rapidito y entonces estará más complicada la cosa. Pero bueno, no podemos ir muy rápido, por eso, porque no van a ir muy rápido los zombies, entonces tendremos que esperarlos un poquito, ¿vale? Para que vayan saliendo todos por detrás nuestra. Entonces empezaríamos aquí, nada más que se ponga el número en rojo, empezaríamos a andar, empezarán a salir todos por detrás, iremos más o menos a este ritmo. ¿Qué pasa? Que salimos de ahí de la cocina, porque os explico el por qué, porque si salimos desde aquí, si salimos desde aquí, empiezan a salirnos tanto arriba como abajo. Entonces, cuando tú estás por aquí ya, ahora mismo no porque va más lenta la ronda, pero cuando ya estás bajando ya están saliendo todos por aquí. Entonces, por eso empezamos desde la cocina, para que no te salgan en estos dos lados. Que te salgan ya, pero cuando tú ya estés por aquí, ya estén saliendo ellos por detrás, ¿vale? Entonces, empezaríamos la ronda, bueno, iríamos por aquí, iríamos por aquí, nos los traeríamos por aquí, ya estarían todos detrás, ¿vale? Más o menos, ya iríamos más o menos con este ritmo. Dependiendo de cómo fueran los zombies de rápido, iríamos nosotros. Ya tendríamos toda la cola desde aquí, veníamos a todos detrás. Nunca, nunca te puedes parar por aquí por la escalera, ¿vale? La escalera hay que hacerla del tirón para arriba. Entonces, vendríamos por aquí, vendríamos por aquí, ¿vale? Os los traeríamos por aquí. Y ahora, el único sitio donde los vamos a matar, donde se les puede disparar, de momento, ¿eh? Hasta que no llegue la tercera parte de la estrategia, que ya os diré cuándo y cómo será, los traeríamos por aquí, haríamos una bola con ellos, ¿vale? Iríamos haciendo como zigzag, zigzag, zigzag. Nos metemos por aquí, por ejemplo, y los tendríamos ya hecho una bola completamente. Y ahora nos bajaríamos por aquí, ¿eh? Y el único sitio donde los matamos va a ser aquí, aquí abajo. Este va a ser el único sitio donde los vamos a matar. En principio, bueno, como están blandos, los mataríamos con la ametralladora, la que fuera, pero bueno, ya después, cuando se vayan poniendo duros, ya se les da con el hielo o con la marciana, ¿vale? Una vez muertos, pues seguimos por aquí, empiezan a salir, bueno, y ya os iré explicando, ¿vale? Entonces vamos a empezar, vamos a empezar y lo vais a ver en práctica. ¿Vale? Empieza ya, se pone en rojo. Y ahora, mira, ya empiezan a venir, ¿vale? Entonces ya vamos por abajo, nos empiezan a salir, nos empiezan a salir. Hay que ir dándoles tiempo, ¿vale? Hay que ir dándoles tiempo, ¿vale? Hay que ir dándoles tiempo porque todavía no están muy rápidos. Y si vamos rápido, nos podemos morder la cola, ¿vale? Ya vienen por ahí atrás. Si vamos muy rápido, podemos mordernos la cola y eso es lo último que queremos que pase. Que nos vengan por aquí delante porque entonces estamos muertos, ¿vale? Ya venimos por aquí, ya sale por ahí también uno. Porque van cortando caminos. Es que como esto es un círculo cerrado, entonces te pueden salir de cualquier parte de alrededor porque es por eso, porque es como un círculo el mapa este. Vamos haciendo zig-zag. Ya los tendríamos aquí detrás. ¿Vale? Estarían todos detrás. ¿Ve? Como van lento, ¿ve? Todavía están ahí, hay gente que está en la cola. Entonces si te adelantan mucho, esos te dan la vuelta. Eso es lo que yo os iba a decir. ¿Ve? Aquí hay uno que me ha dado la vuelta porque ha ido todavía aún más rápido de lo normal. Pero bueno, está controlado. ¿Vale? Y ahora aquí. Están blonditos. ¿Vale? Ahora empiezan a salir. Aprovecho que está la bomba. ¿Vale? Y me la cogen. Ahora, una cosa importante. Nunca se pueden coger los martillos, ¿vale? Los martillos nunca se pueden coger. Porque si lo coges y te están saliendo los zombies y ahora se cierran las ventanas, pues pasa que ya pierdes ya el sitio, ya no sabes por dónde te salen, te empiezan a salir por todos los sitios por delante y ya has perdido el norte. Ya has perdido el norte. Entonces los martillos prohibidos, ¿vale? Y bueno, y lo suyo también, por ejemplo, es que os pongáis el arma de rayos por el tema de que os vayan a matar o lo que sea, o parezca alguno por la escalera o algo. Pues la preparáis y ya está. Entonces, ya os digo. Ahora, en principio, he querido hacerla en esta ronda para que vierais que como está lento, hay que ir un poquito más despacio, pero ya después se iría más rápido. Hay que ir un poquito más lento y por eso os lo he explicado aquí, ¿vale? Voy a hacer una rondita más y ya lo dejo. Esto sería de un solo jugador. De dos jugadores ya cambiaría la cosa, ¿vale? Ya cambiaría a lo que hace un poquito y ya os lo explicaré cuando lo haga con mi compañero. Ya vendríamos por aquí. Lo mismo de siempre, ¿vale? Esperando, esperando que venga. Para los que tengáis menos experiencia en esto, que no os de susto y tal, de pegaros mucho lo hacemos porque os pueden dar algún guantacillo, ¿ves? Por ejemplo, este, que no pasa nada, ¿sabes? Entonces, a ver, mira, si nos ponemos esto también, con esto nos matamos rápido. Porque están blandos, ¿lo veis? Entonces, martillo nunca, ¿eh? Martillo se queda ahí. A ver, si lo cogéis por accidente, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, ya os digo que... que intentéis, vaya, en la medida de lo posible, que no cogeronlo ni de coña. Os lo aconsejo. Un poquito. Ya tenéis que quedar poco porque son los últimos, pero bueno. Si vuestros son los últimos y lo tenéis claro, lo matáis rápido y os veis en el sitio delante, ¿vale? Y estos son los últimos porque ya no viene uno. Bueno, entonces yo los voy a matar en la cocina, ¿vale? Me los voy a llevar a la cocina. Y en la cocina ya los mato y empezaría la siguiente ronda, ¿vale? Siempre empezando desde aquí, por lo recuerdo. Bueno, gente, pues seguimos viéndonos más adelante y espero que os haya servido esto hasta ahora, ¿vale? Hay diferencias, ¿eh? Entre ir lento y ir ya rápido con los zombies. Venga, pues hasta luego, gente. Electro. Entra.